Trasciende el programa de policía juvenil a otras entidades interesadas en aplicarlo para rescatar a jóvenes que incluso están condicionados a continuar en sus planteles educativos, informó la directora de prevención del delito en Tijuana, Lot Priscila, durante la ceremonia de ascenso de 380 niños y jóvenes que participan en el programa. Es importante en padres de familia que sus hijos han logrado que se acerquen con nosotros personalidades de otras regiones del país, como es Nogales, como es Toluca, e inclusive el país vecino de Estados Unidos a través del programa para la convivencia ciudadana, donde han venido a conocer qué es lo que hacen para poder exportar ese programa hasta sus regiones. Deben de sentirse muy orgullosos de tener estos hijos en casa. Por su parte, el secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Alberto Capella Ibarra, destacó la forma en la que se han transformado los grupos juveniles que dirige esta corporación. Hoy presenciamos un logro para todos ellos, como es la entrega de nombramientos de ascenso a integrantes de este importante grupo de la policía juvenil. Desde el pasado 8 de septiembre se realizaron evaluaciones, tanto prácticas como teóricas, en las disciplinas de orden cerrado, anapel, dombling, primeros auxilios y educación vial. Contamos a la fecha con 1.150 jóvenes dentro de las 26 unidades establecidas en distintos puntos de la ciudad, y de ellos 380 atendieron la convocatoria para poder tener un mejor grado. En su momento, uno de los jóvenes, con un nuevo rango, habló de su experiencia. Yo vengo condicionado de la escuela secundaria Sinto Imo, hace 3 años, 4 años, perdón, entre condicionado por mala conducta. Al principio yo pensaba que la policía juvenil no servía para nada. Siendo honesto, mi opinión personal decía que no servía para nada, que no iba a perder nada en este lugar, pero aquí ya he tenido instructores que me han apoyado, me han hecho ver la vida de otro modo. Reporto en Tijuana, para UTV, Unirradio Informa.